Modric intenta colar ese balón, posición legal, y gol, gol. Este gol puede bastarles para ganar el partido. Ha estado en buen puesto. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! El fútbol, yo creo que el fútbol se construye desde la defensa, y cuando dejas tu puerta a cero ya tienes parte del camino andado. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias Maldini por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.